¡Eso! La sientes, yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Te gusta, oye la música ¡Ajá! ¡Ale mami! Yo sé que te gusta Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La sientes, yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, oye la música ¡Eso, Rosita! ¡Ale mami! Amigos, amigos La cervecita, Gallo Comienza ¡Vamos a ir con los 100 señores y caminando! ¡A la alegría con la música de Suavita Musical para todos ustedes! ¡Vamos y coñeros! ¡Vamos a ir con los 100 señores y caminando! ¡A la remelo, papá, de Suavita Musical! ¡Hey! ¡Todo el mundo a bailar a Chichi! ¡Vamos a ir con los 100 señores de la música de Suavita Musical! ¡A bailar a Chichi! ¡No lo baila yo doy Chichi! ¡A bailar a Chichi! ¡No lo baila yo doy Chichi! ¡Hey, Chichi! ¡Hey, Chichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y todo el mundo a bailar a Chichi! ¡Y todo el mundo a bailar a Chichi! ¡Ahí van a don Pedro primero! ¡Eso! ¡A bailar a Chichi! ¡No lo baila yo doy Chichi! ¡A bailar a Chichi! ¡No lo baila yo doy Chichi! ¡Hey, Chichi! ¡Hey, Chichi! ¡Ahí van a ver el primero Reyes! ¡ ос KYC! ¡Ya ahí ahí los amigos de barrio, Santiago! ¡Ya ahí a lo veremos! ¡A la mejor pescadito camarada! ¡COMA! ¡ESO! ¡ må a check informação! ¡Y Byuchempro! ¡A la mejor pescadito camarada! ¡Aquaila de chin-chi! ¡Tolo a inado chin-chi! ¡Aquaila de chin-chi! ¡Tolo a inado chin-chi! ¡Hey, chin-chi! ¡Hey, chin-chi! ¡Hey, chin-chi! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Ahí va, sigue rotando Para seguir rotando, ahí para los amigos Allá antes de la tienda americana Ahí va, sigue rotando Ahí va, sigue rotando Ahí va, sigue rotando Ahí va, sigue rotando Ahí va, era Polonio, fue un sabato De los clientes bailadores, sí, señor Amigo, pescadito, camarada, el son La mostor se baila El mosquito bailado La noche puede picar Ni cagas de ladrillo Vamos con la señora El mosquito bailado La show y la cocina El mosquito bailado Y ahí va, sigue rotando Ya, telebrino Adiós la primo Bueno, amigo, pescadito, camarada Los voy a la canción para acá De vas, ángel mío Que va a tener su primo Vamos todos a bailar, el mosquito bailar La noche va a ir típica, brinca en el cadigo Vamos todos a gozar, el mosquito bailar La noche va a ir típica, el mosquito bailar Y eso, vamos a hacer la música Ahora que tenéis ahí la pista de bailar Disfrutando y gozando En esa oportunidad transpecial Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Sea dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será la roya o una penirruca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será champarra o será granata? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será peñota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flanquita o será gorredota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que bailen cuña, que mueven el bote La cintura también los pies Que bailen cuña, que mueven el bote La cintura también los pies Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una roya o una penirruca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será champarra o será granata? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será peñota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flanquita o será gorda? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que bailen cuña, que mueven el bote La cintura también los pies Que bailen cuña, que mueven el bote La cintura también los pies Que bailen cuña, que mueven el bote En dos ocasiones ahí para todos los amigos Ahí van a disfrutar y gozar Mi amigo Juan Carlos ¡Esa! ¡Hola! ¡Sigue negociando! ¡Venido a playero! ¡Venido a mi bella! ¡Venido a mi bella! ¡A la gente de la nena! ¡Esa va en la bella! ¡Venido a mi 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 bella! La camina de la nera, vamos cantando a la nera Eso hay que ir a la playa, los zapatos venidas Camino y le quiero, con tus brazos, con las escuelas de la nera ¡Eh! ¡Ahora está todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Eh! Aquí está lo maino Con la camina de la nera Vamos cantando a la nera Eso hay que ir a la playa, los zapatos venidas Camino y le quiero, con tus brazos, con las escuelas de la nera ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Y la siguiente Lupita ¡A contar! ...¡Que vamos a salir y gozar y gozar! Rosita, baila quebradita Violata, baila con la banda Y Dayana, bailando con la banda Con Galleta Diana Y Dayana, bailando con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rico mami, rico mami Todo el mundo, todo el mundo a bailar ¡Vamos! Y Dayana, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar De aquí Allá, adiós Allá, adiós Allá, adiós